El poema debe matar, despellejar la hoja, escribir, al contrario de las buenas costumbres de los amanerados, es un acto salvaje, un asesinato premeditado, un campo minado de sogas en los techos. El poema a ese suicida, nombre de pila de la poesía, debe ahuyentar el hambre, matar el anonimato de la muerte y desmembrar al pequeño verdugo. El poema debe romper, romperlo todo, tirar la rima y los gatos de los tejados, echar las rosas a la basura y esperar ver llegar a las moscas bailando, como si volaran su propio canto de susurros y miserias.